Pero la última palabra la tuvo esta mañana Mari Carmen Alba con un tuit en el que habló un poco de qué fue el mensaje presidencial. Para ella no hay una explicación clara. Las denuncias hechas por los medios de comunicación no han sido aclaradas en el mensaje del presidente Castillo. El país necesita explicaciones precisas y contundentes. La democracia es también transparencia, dice la presidenta del Congreso, congresista de Acción Popular, Mari Carmen Alba. Esta ha sido, Fátima, la reacción que te decía que muestra insatisfacción entre la oposición política. Porque si ya ves a Mari Carmen Alba diciendo no han sido aclaradas las dudas, señor presidente, tenemos a los grupos de derecha a renovación popular, a Avanza País, pidiendo una anticipada renuncia del jefe de Estado elevando un poco el lenguaje hacia una salida drástica, Fátima. De hecho, hay bancadas cuya oposición la han expresado hace semanas, muy probablemente cuestionados por aquellos que dicen que no aceptan su derrota en las elecciones presidenciales. Pero incluso aquellos que estaban inclinados por ir en contra de la vacancia después del mensaje a la Nación de anoche han comenzado a expresar por lo menos su sentir aprobatorio con que el presidente vaya al pleno del Congreso. Y por otro lado, incluso desde la bancada que le debería apoyar dudas y decisiones que tomarán en los próximos días sobre qué van a hacer con una posible voto por la vacancia o no. ¿Cómo están los votos por la vacancia? ¿Nos importa medir un poco cómo va la temperatura de eso que finalmente tiene que llegar a 52 votos si en el Congreso quieren admitir a debate esta moción de vacancia? Recordemos, un primer paso del proceso de vacancia es presentar un documento, un escrito, una moción de vacancia en contra del presidente con un número de firmas que no supera las 30. Eso es el requisito legal. Hay un segundo paso, Fátima, es ese paso importante porque podemos tener a la oposición política ya casi consiguiendo los 52 votos necesarios para continuar en el segundo paso de este procedimiento de vacancia que es la admisión a debate. Y tú te referías a estos congresistas que primero manifestaron una posición contraria de este temprano proceso de destitución del presidente y ahora se han mostrado de acuerdo. Por ejemplo, el congresista de Podemos, Carlos Anderson, que tú misma en una entrevista tuviste una conversación con él donde le decías, pero congresista, ¿usted está o no por la vacancia? Y él te decía, no, me parece irresponsable. Cambió de parecer el congresista Carlos Anderson y ahora dice que votará por admitir a trámite o a debate, perdón, esta moción de vacancia. Otro grupo político, Fátima, importante para esta situación de temprana destitución es Perú Libre. Es increíble lo que ocurre porque vamos a terminar viendo al partido de gobierno, al partido oficialista, quizá votando en favor de admitir a debate, de seguir con este procedimiento. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, ha convocado a una asamblea extraordinaria entre sus militantes para definir una postura. No sabemos si encontrará la oposición de derecha estos tres o cuatro votos que les faltan para llegar a los 52 votos y si esos votos estarán en Perú Libre. Esta es una gran incógnita de momento, pero cualquier mala noticia puede generar este cambio de parecer en los congresistas. Además, el anuncio de Vladimir Serrón dice que la agenda será posición respecto al gobierno, bancada y moción de vacancia y otros. Nos preguntamos también, me pregunto por lo menos, si también se refiere incluso a la posibilidad de dividir esta bancada que dicen que está unida, pero que a todas luces tiene por lo menos dos facciones. Es posible que ese también sea un tema en agenda, pero lo que va a llamar la atención es que decidan en torno a este procedimiento de vacancia, porque estamos hablando de que faltan muy pocos votos, la oposición tiene cerca de 50 votos, incluso podrían llegar a más. Es decir, no falta nada casi para conseguir esa votación, para seguir avanzando en este procedimiento de vacancia y eso por supuesto es grave y eso es lo que también obliga al presidente a salir a dar un mensaje a la nación. Esos votos estarán en Perú Libre, será el lápiz el que marque el destino del jefe de Estado. Esa es una pregunta que todavía queda en la nebulosa, Fátima, pero es algo que podemos ver, hablemos de fechas. ¿Cuándo el presidente podría tener esta aprobación, digamos, del procedimiento de vacancia del debate, la aprobación del debate, que es el nombre técnico que se utiliza? Esto podría ocurrir quizá, Fátima, la próxima semana, quizá en la quincena. Podemos tener una votación contraria al presidente Pedro Castillo y probablemente, si es que la legislatura ya no alcanza para programar la sesión, podemos tener un mes de enero, las primeras semanas de enero, al presidente sustentando, defendiéndose ante los congresistas y esa sola defensa, Fátima, ese solo ingreso del jefe de Estado con un procedimiento de vacancia haciendo su defensa, ya es casi la mitad de la batalla perdida, porque ahí ya no se sabe lo que puede pasar, solo falta muy poco para conseguir esos 87 votos una vez que el presidente expone sus argumentos y se defiende. Entonces está complicado el panorama, eso es lo que quería un poco dar a entender con este cálculo. Recordar que esta mañana César Acuña, aunque dice que todavía tiene que hablar con la bancada para ver cuál es la posición al respecto, ha dicho que sí sería interesante, por lo menos o importante, que el presidente vaya al pleno del Congreso a responder por los cuestionamientos, con lo que APP, que se ha señalado como este grupo que estaría ligado al gobierno, aunque César Acuña dice que no, podría también inclinarse un poco la balanza a querer escuchar al presidente de la República. Hay dos votos allí de la bancada que se inclinarán seguramente a favor, pero las palabras esta mañana de César Acuña ante las preguntas del periodista diciendo, bueno, sí, sería óptimo, adecuado que el presidente Pedro Castillo vaya al Congreso de la República a responder por esos cuestionamientos y reuniones irregulares. Entonces, da a entender que se comenzaría a quebrar esta posición de respaldo al gobierno que tendría Alianza para el Progreso. Realmente no sorprende la política que sigue César Acuña, es esa política pragmática, es esa política de la decisión del momento, del cambio de posición, de cero ideologías. En ese sentido no sorprende la actitud de César Acuña, pero lo que tenemos es precisamente lo que dice es una bancada de 13 congresistas, dos votos casi ya por admitir a debate la moción de vacancia, ha dejado libertad de conciencia para que los congresistas de Alianza para el Progreso definan su voto, definan su postura sobre esta situación en contra del presidente Castillo. No sorprende de César Acuña, pero es más bien, ahí entonces podríamos decir el presidente se equivocó acercándose a César Acuña. Pedro Castillo comete un error quizá convocando a una persona de Alianza para el Progreso para la Secretaría General de Palacio de Gobierno, eso tendrá que verse porque también hay alianzas, también se cocinan este tipo de negociaciones en estas votaciones clave en el Congreso de la República. Fátima, lo que podemos tener es para la ciudadanía una última quincena de diciembre complicada, movida políticamente, esto incluso podría extenderse hasta enero si no alcanza la legislatura.